¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy el Pirata Kraken y en este video quiero mostrarles un breve recorrido del onceavo salón de Hot Wheels que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes los días 8 y 9 de diciembre en la Ciudad de México. Este ha sido el sexto año consecutivo al que asisto a este salón de Hot Wheels y es el quinto desde que comencé a filmar todas las actividades que se llevaban a cabo en este salón para que la gente que no pudo asistir en los años correspondientes se animaran a asistir los próximos años. Bueno, pues nuevamente el costo del boleto fue de 200 pesos mexicanos y si se compraba por internet este tenía un costo de 250. A mi parecer conviene mucho comprarlo por internet ya que se ahorra el tiempo de espera el cual ahora fue demasiado largo ya que escuché comentarios de que se tardaban entre una hora a dos horas en la fila para poder comprar los boletos, así que si pueden háganlo por internet y así se ahorran el tiempo. Y bueno, al igual que en años anteriores este pabellón estuvo dividido en dos partes el pabellón oeste donde se encontraban las actividades para los niños pequeños y el pabellón este en el que se encontraban autos de Hot Wheels a escala real, autos reales de otras marcas junto al Marketplace y el área de Go-Karts, entre otras cosas. También este año decidí dividir el video en dos partes, una correspondiente al pabellón oeste y otra al pabellón este para que un solo video no se hiciera demasiado largo. Y bueno, pues nuevamente hubo demasiada gente y las filas son eternas. Puedes tardarte entre media hora a una hora para llegar a una actividad y pues solamente participas como un minuto o dos minutos dependiendo de la actividad. Entonces es demasiado tiempo estar parado para el poco tiempo que participas en ellas. Quizás para próximos años Hot Wheels debería considerar que existe demasiada gente y entonces debería planear más lugares de sus actividades para que la espera sea menos. Este año nuevamente Xbox participó en el salón junto con su juego de Forza Horizon 4. Pues había varias consolas para que jugaran el juego y había una parte de fotografías. Este niño que está apareciendo en pantalla creo que tiene bastante potencial para ser un modelo o bueno, por lo menos tiene bastante carisma para las fotografías porque estuve ahí un rato viendo qué personas pasaban o más bien qué poses hacían las personas que pasaban aquí y pues como que muy estáticas y este niño fue como que el que hacía las poses más dinámicas y más divertidas. Este es el área de loops y esta fue la única toma que logré en la que un carrito pues completara los dos loops ya que los otros se caían y no pasaban. Esta es una pista con realidad aumentada y bueno aquí quiero pues no sé como decir que Hot Wheels ha sido la única marca de Mattel que ha logrado sobrevivir a la crisis ya que a diferencia de Barbie o Fisher Price e incluso Matchbox esta ha sabido lograr colocarse en diferentes medios lo que le ha permitido ganar más público y entonces así ya no se queda estancado únicamente en el público que consume juguetes como es el caso de la asociación que tuvo con Xbox para el juego de Forza y pues entonces así el público ya no consume solamente Hot Wheels de manera local o sea ya comienza a abrir su panorama para consumir en otros productos. Aquí estamos viendo un poco de la actividad que desarrolló Barcel Barcel creo que ha sido la que ha mejorado también con los años en este salón ya que ha sido de las marcas que ha innovado con sus actividades el año pasado por ejemplo tenía una pista de realidad aumentada y en esta ocasión trajo pues este juguete que se controlaba por el celular pues el objetivo era completar el circuito pero parecía un poco complejo manejar el juguete también otra cosa que me he dado cuenta con respecto a Hot Wheels es que esta se ha vuelto más incluyente con el género femenino por ejemplo en este salón vi que había mucho más niñas que en el año anterior entonces creo que Hot Wheels debería considerar ser más incluyente bueno más bien Hot Wheels debería considerar incluir al público femenino en la marca para que así esta pueda digamos ocupar el lugar que Barbie ha perdido en los últimos años aquí era una actividad de realidad aumentada la verdad no la probé pero me parecía que era un recorrido en el que había varios obstáculos o no, no sé la verdad pero es que no participé en esta porque como les digo la fila era demasiado larga y no tenía tiempo para jugar quizás si el próximo año hacen la misma actividad la pruebe y bueno pues esta ya era de las últimas zonas prácticamente era una zona de maquillaje había diseños previos y cada quien le podía pedir el que más le gustara y bueno esta era una zona en la que había que construir la pista de Hot Wheels y pues jugar con los carritos ah otra cosa estas mesas creo que resultaban demasiado altas para los niños y entonces pues creo que no alcanzaban del todo entonces había quienes se subían a las mesas para poder alcanzar lo cual pues estaba bien para los niños pero quizás para el otro público era algo incómodo y entonces creo que también deberían considerar bajar un poco las mesas para que sea más accesible y bueno pues prácticamente esas fueron todas las actividades que hubo en este pabellón y en unos días más subiré el resumen o el recorrido del pabellón este donde están los Hot Wheels a escala real bueno si te gustó el video no olvides darle like y suscríbete si no lo has hecho yo soy el Pirata Kraken y nos vemos hasta el próximo video chao